En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. A que podamos orar por ellos y ellos también interceden por nosotros. Estamos en comunión, nos influimos realmente. Y esto también es de mucha esperanza. Vamos a entrar en esta celebración poniendo todo de nuestra parte, poniendo un corazón limpio. En el Salmo escucharemos ese grito, desde lo hondo a ti grito, Señor. Porque está la muerte física, pero a Dios lo que más le duele es la muerte espiritual. Esa muerte que es el alejamiento de Dios. Eso sí que es un abismo, un sinsentido que ahora tanto abunda en nuestra tierra. Y por eso que esta celebración nos ayude también a comprometernos a ser instrumentos de vida, de resurrección. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Tempiedad, Cristo tempiedad, tempiedad, tempiedad. Cristo tempiedad, tempiedad, tempiedad. Oremos. Dios Padre omnipotente, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y resucitado. Concede a todos tus siervos, fieles difuntos, que han participado ya de la muerte de Cristo, participar también en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, Judas Macabeo, príncipe de Israel, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente con el pensamiento puesto en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Más, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento sano y piadoso. Por eso, mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de tus delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que los sentinelas la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarde a Israel al Señor como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención que acopió. Y Él redimirá a Israel de todos los delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros, libres de la esclavitud, al pecado. Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya se lo habría dicho. Porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo. Para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este día tenemos muy presentes, y esta es la intención de esta Eucaristía, por todos nuestros difuntos. Sí, también muy en especial, todos los que son amigos de Televiz, familiares, cercanos, colaboradores, los que nos siguen por el canal. Y en esta unión, yo creo que cada quien tiene sentimientos encontrados, seguramente. Quizá cuando han sido fallecimientos más cercanos, todavía está el dolor, no se haya vivido ese duelo todavía. Puede haber de todo. Pero yo creo que lo que a Dios le interesa, y por lo que nos habla directamente al corazón con estas lecturas, es para que nos demos cuenta de que la muerte es un paso que es necesario, que es normal y que es un paso de crecimiento. Es como el parto para el bebé, el feto que se está gestando, el feto es como una muerte. Es como esos dos, hay un vídeo, yo lo he contado muchas veces, que aparece el diálogo de dos fetos en el seno de la mamá, están gestando y van dialogando de muchas cosas. Uno le dice al otro, dice, ¿y tú crees que exista una madre? Uno era como creyente y el otro medio ateo. Y el otro decía, no, no, eso es una bobada, ¿cómo va a existir una madre? Como que no hay nada fuera de donde estamos, ese es nuestro mundo. Y el otro dice, no, pero yo creo que cuando yo, a veces estoy así en silencio, como que me siento arropado por ella, que es la imagen de Dios. Siento como si me hablara, y realmente es la madre que le está hablando. Y luego le pregunta, ¿y tú crees que después de esta vida habrá algo? Que es el parto, ¿no? O sea, para ellos el parto es la muerte, ¿no? Es partir a otra vida. Entonces uno dice, no, yo creo que debe haber algo, o sea, no puede ser que todo acabe aquí en esta oscuridad y tal, ¿no? Aunque se está muy agradable. Y el otro dice, no, pero, y el otro dice, no, no, imposible que haya nada, ¿no? Bueno, pues fíjense, cuando hay nacimiento, nosotros nos alegramos, ¿no? En ese caso, si pudiera ser y fueran conscientes los bebés, el hermanito, ¿no?, que está también en el seno mamá, lo despediría llorando, porque para él era como una muerte. Bueno, pues fíjense, el día de la muerte de los santos, se le llama el día del nacimiento, diez natales. De hecho, cuando se celebra un santo, es el día no que nació, bueno, hay algunas excepciones, ¿no? La Virgen, Jesús, Juan Bautista. Pero en realidad, de todo se celebra el día del auténtico nacimiento, que es la muerte. O sea, entonces en la muerte llegamos a la vida plena. Entonces la vida en esta tierra es como los nueve meses de gestación. Y por eso la preocupación de Dios es que nos gestemos bien, que cuando nos alcance la muerte, encuentre puro amor. Y entonces, si nos encuentra todavía no bien formados, como el bebé que nace antes de tiempo, lo tienen que meter en una incubadora. Eso sería el purgatorio. O sea, el purgatorio, decía Santa Isabel de la Trinidad, Carmelita, ¿no?, que ha terminado de formar, de conformar con Cristo, ¿no? Por eso lo comparan como el noviazgo y el cielo es el matrimonio, ¿no? Pero un noviazgo bien vivido, que es como un purgatorio, ¿no? Porque uno dice, o sea, está la pasión, el fuego, uno quiere unirse a la persona amada, pero todavía no puede. Eso es el purgatorio. ¿Por qué? Porque necesita purificar intención, corazón, pero es una purificación gozosa. No es la imagen que vemos muchas veces que parece más un infierno que un purgatorio, ¿no?, de las llamas que están quemando a la gente, ¿no? No es eso, ¿no? Más bien es al revés, es esa gestación de vida. Las lecturas de hoy nos hablan justamente del sentido de la oración por los difuntos. Del libro de los Macabeos, justamente, dice que creyendo en la vida eterna, hicieron sacrificios para expiación de los pecados de los que murieron. ¿Por qué? Esto es muy interesante, porque los que mueren no están muertos, están vivos. O sea, la fe nos dice eso. Y entonces estamos en comunicación. Por eso mi vida influye en el pasado. Hay gente que cuando ha muerto el papá, la mamá, o un ser querido, o así, y están dolidos porque dicen, no me pude despedir, o no pude explicarle. Y yo digo, no, pero es que lo puedes hacer. O sea, igual que tú hablas con Dios, porque Dios está vivo y Dios es eterno, estamos en ese seno de Dios todos, en el cuerpo de Cristo. Y por eso tiene sentido orar por ellos. Y no solo orar, sino que tu vida, o sea, porque si yo oro y luego llevo una doble vida, mi versión pierde fuerza. Es mi vida la que dignifica, la que da altura, la que transmite vida, ¿no? Cuando amo, transmito vida de Dios. Entonces, oro por los difuntos y yo puedo hablar con ellos. Y de hecho, yo siento a mis papás, tengo dos hermanas también difuntas, tíos, amigos, gente de mi comunidad. O sea, yo sé que ellos me animan a que yo ahora viva y construya el cielo en la tierra. Porque ellos ya tienen la luz, la claridad. Son como nuestros ángeles de la guarda. Y eso es muy bonito, o sea, vivimos unidos. Y ellos también, los del pasado, o sea, los que han muerto, piden por nosotros. O sea, no es solo que yo pido por ellos, ellos piden por nosotros. Porque la mayoría, muchos de ellos que han muerto, están en mejor situación que nosotros. Entonces, ellos piden para que tengamos la sabiduría de aprovechar el tiempo. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. A veces hay niños y tal que preguntan, padre, ¿y cuántos años tiene? Y yo le digo medio sonriente, digo, no lo sé. Y miran y dicen, venga, ¿cómo que no sabe cómo es cierto? Y este no me lo quiere decir. Y digo, ¿en serio que no lo sé? Y dice, mira, yo sé los que no tengo, pero los que tengo no lo sé. Yo no tengo 60 años. Porque ya han pasado, no los tengo ya. Pero los que tengo, o sea, los que me faltan, yo no sé si tengo medio año, un día, tres años, no sé cuántos tengo. O sea, ¿de cuántos dispongo? Y ya los niños se quedan pensando y dicen, pues tienes razón, ¿no? Bueno, pues, nuestros hermanos difuntos nos animan a aprovechar el tiempo, a hacerlo de eternidad. Poniéndole amor, viviéndolo con Dios. Porque la oración es la puerta del cielo. Y desde ahí, transmitiendo vida. Todos los santos, recuerdo, Teresita el niño Jesús decía, pero todos los santos, ¿no? Estaban con esa perspectiva, decían, cuando muera, desde el cielo voy a seguir dando vida, amando. ¿Por qué? Porque la vida sigue trascendiendo por generaciones, no acaba. Entonces, lo que tú haces, si lo haces con amor, unido a Dios, eso ya es eternidad. Ese amor que das no se acaba ahí, en ese momento. Eso es una luz que no acabará nunca. Estás transformando el tiempo del reloj en eternidad. Es que esto es muy grande. Y el amor de Dios no pasa nunca. Vamos a continuar la Eucaristía y vamos a intentar hacer de todo nuestro día eternidad. Para que podamos transmitir vida eterna a todos nuestros seres queridos. Así sea. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. El pan que nos alimenta. El pan que nos alimenta. Y el afán de cada día. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos por tus fieles difuntos y recibelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo al que nos unimos por la celebración del memorial de su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Y suelo a la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todos los que nos siguen por el canal, todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, en especial por todos nuestros difuntos. Vamos a hacer una oración especial por ellos. Recuerda a nuestros difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en unión también con la Virgen, San José su Esposo y con todos los santos. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos vamos a unir a todos nuestros difuntos y a todos los que estamos en la tierra, también caminando, construyendo el cielo en la tierra, lo que Jesús nos pide en el Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, construyamos el cielo en la tierra. Que no vivamos como muertos en vida, sino que resucite nuestro espíritu, vivamos con esa plenitud ya la vida eterna y es cuando ya perdemos el miedo a la muerte, porque la muerte es un paso, al contrario, los santos anhelaban unirse al Señor. Y decía Santa Teresa, dice, ven, muerte tan escondida, decía ella, que no te sienta a venir, que el placer de morir me torne a dar la vida, decía ella. O sea, con ese afán de unirse a Dios y siendo, o sea, que, por eso, porque la muerte en realidad es el momento del encuentro definitivo con Él, el más bello, el más grande, ¿no? Pero eso es lo que hemos de construir aquí. Vamos a pedírselo así en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles, justo después de la muerte, cuando estaban destrozados, desanimados, les dijiste ya resucitado, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un gesto de paz. La paz del Señor está en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo resucitado, vencedor de nuestras muertes. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar aparacenada. ¿Por qué? Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Dios Todopoderoso, que nuestros hermanos difuntos, por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual, puedan llegar a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que sus almas, de nuestros fieles difuntos y de todos los difuntos, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angélicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, Ave, Ave María.